Hola, ¿qué tal amigos de La Resaca Americanista? Muy buen día, mi nombre es Melissa Estrada y los saludo con mucho gusto para darles a conocer las noticias más recientes de las Águilas de la América. Hola, hola amigos de La Resaca Americanista, buen día, soy Melissa Estrada y los acompaño en una ocasión más para darles a conocer las noticias más recientes de las Águilas de la América previo, por supuesto, al duelo que nos espera este fin de semana ante Rayados de Monterrey. Así que arrancamos con la información y les comento que a cómo caminan las cosas. América tendrá una plaza libre más de extranjero, pues el extremo colombiano Juan Otero ya se encuentra en suelo español para ultimar detalles y cerrar su fichaje con el Sporting de Gijón, equipo recién adquirido por el grupo mexicano Orlegui, quienes conocen de sobra al jugador por su paso en Santos. Otero llegó al nido en enero del presente año para llenar un lugar en el extremo derecho a petición de Santiago Solari, pues era lo que faltaba en su esquema de juego. Lamentablemente, el jugador solo representó un gasto innecesario de cuatro millones de dólares para una estancia de solamente seis meses y poco espectáculo, pues solo disputó once partidos, dos de ellos en liguilla y en sus últimos tres encuentros solamente vio actividad de tres minutos, un minuto en cada partido. Fue el propio futbolista quien se encargó de compartir a través de sus redes sociales una fotografía en donde señala que se encuentra en Madrid, después de no haber sido incluido en la lista de inscripción para el comienzo del torneo Apertura 2022. Su posición fue ocupada por el refuerzo estelar de las Águilas, Jonathan Cabecita Rodríguez. Continuando con el interminable tema de qué jugadores aún tienen oportunidad de salir de las filas americanistas, Henry Martín continúa perfilándose como uno de los jugadores con un pie afuera de la institución. Esto debido al interés de un equipo en especial ante la baja de una de sus mejores referencias. Hablamos de las chivas del Guadalajara. Con los nuevos elementos azul cremas, más la oportunidad que el Tano Ortiz está brindando a Federico Viñas, Henry Martín parecería tener un presente algo gris y hasta cierto punto un futuro cercano incierto en Cuapa. Y es por ello que en Chivas siguen tomándolo como una opción viable para reforzar su ataque y ante la posibilidad ha surgido el rumor de que el delantero no vería con malos ojos llegar a Verde Valle. Actualmente ha circulado en redes sociales una entrevista en YouTube hecha en el 2020 donde Henry Martín declara que si un equipo no lo quiere por más que él lo ame siempre tratará de buscar la oportunidad en donde sí lo dejen jugar. Palabras que han empezado a aumentar las especulaciones de que el yucateco sí aceptaría llegar a Chivas. Que te tengas que retirar porque un equipo no te quiere es absurdo por más que yo ame a este equipo pero sí amo también jugar al fútbol que es mi pasión y lo ha hecho desde los tres años de edad porque un equipo no te quiera no vas a tener opción de jugar en otro lado. Mi respuesta sería aceptar declaró Henry en la entrevista con el streamer Zabalai. En más información algo que ha dado de que hablar en las últimas horas sin duda han sido las duras palabras y críticas de Guillermo Ochoa sobre la enorme dificultad que existe actualmente para ver el fútbol mexicano. Queja que los mismos aficionados han expresado en múltiples ocasiones pues sienten que la liga se privatiza mucho más que antes y Memo en esta ocasión alzó la voz por todos ellos. El fútbol mexicano sí es difícil verlo fuera de México. Ahora también está siendo difícil verlo en México. Se está complicando ver los partidos de la liga con tantas plataformas. La línea a seguir en un futuro es buscar que la liga mexicana se unifique para que se pueda ver en otros lados. Me tocó vivirlo en Europa y es complicado. Los mismos compañeros y clubes no conocen tanto la liga mexicana. Conocen uno o dos clubes. Cuando es un clásico no puede verse el partido. Y ven más otras ligas que en realidad sí se puedan dijo el portero en conferencia de prensa. Televisa quien a través de Bigs y Bigs Más versión de paga planeó entrar al servicio de streaming fue uno de los blancos involuntarios de las declaraciones de Memo. Aunado a esto Ochoa también pidió que el fútbol mexicano salga de su zona de confort y vuelva a tener actividad en otras ligas para con ello aumentar la competitividad y el nivel de la liga. Ojalá podamos salir de esa burbuja y ayuda que podamos algún día volver a competir contra los equipos sudamericanos que nos va a ayudar más que jugar contra los de Centroamérica y Estados Unidos declaró el guardameta. Además Ochoa enfatizó que otros de sus compañeros de selección mexicana han alzado la voz pero todos lo toman a mal. Y esto no es todo. El guardameta mexicano también habló sobre América y el Real Madrid haciendo algunas comparaciones y asegurando que ambos clubes tienen cosas en común por ejemplo su grandeza. No me da temor decirlo es la realidad se puede comparar lo que significa Real Madrid en España con lo que es América en México lo que representa para afición y prensa lo que representa para los rivales enfrentarlos aseguró el portero. Ochoa se dijo consciente que se deben guardar las debidas proporciones pero en cuanto a exigencia y compromiso son similares en sus respectivos países. Continuando con la información todo parece indicar que la novela América Pablo Solari no quiere terminar pues tras la eliminación del Colo-Colo de la Copa Sudamericana las águilas volverían a intentar hacerse de los servicios del juvenil. Para la directiva del Colo-Colo era muy importante contar con lo mejor de lo mejor en sus filas para tener altas posibilidades de ganar la Copa pero tras su eliminación todo cambia incluso para Pablo Solari quien ya no tendría objetivos de valor que lo aten a su actual equipo. Algo más que alentaría a la América a retomar negociaciones podría ser la baja de Roger Martínez. Con ello las águilas necesitarán llenar ese hueco faltante con efectividad algo que podría ofrecer Solari. Aunque según medios chilenos algunos clubes de la liga española estarían buscando hacerse de los servicios del jugador de 21 años y al Colo-Colo le vendría bastante bien una buena transferencia en euros para reajustar sus finanzas. Amigos de Rezaca Americanista recuerden que este sábado 9 de julio América jugará ante Rayados en partido correspondiente a la jornada número 2 de la apertura 2022 en un escenario que promete ante la llegada de los refuerzos de ambos clubes. Por su parte las águilas vienen de un empate ante el actual campeón donde fue más que evidente que faltó lectura de juego entre los mismos jugadores y un ligero fuera de ritmo mientras que Rayados por su lado viene de un descalabro en la comarca y su objetivo principal es sumar y qué mejor haciéndolo en casa. En el partido anterior Fernando Ortiz estratega azul crema no utilizó a ninguno de sus flamantes fichajes pero echó mano de canteranos que viven un estupendo momento y jugadores que habían participado poco. Sin embargo para este duelo se espera ver un cambio en su once inicial. Jonathan Rodríguez entraría en lugar de Roger. En los entrenamientos se le vio jugando por izquierda donde el jugador es más letal. Henry y Viñas podrían ir de inicio y Emilio Lara después de lo demostrado la semana pasada cuenta con mayores posibilidades de iniciar además del debut de Néstor Araujo haciendo el acompañamiento. Jorge Sánchez por su parte ya se encontraría totalmente recuperado para regresar a pelear por un lugar en la escuadra comandada por El Tano Ortiz. Amigos de La Resaca Americanista por el momento es toda la información que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y por supuesto seguirnos en nuestras distintas redes sociales.